Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bueno, primero que todo saludarlos y lo segundo es comentar con ustedes lo que ha ocurrido con la Catedral de Notre Dame en París como estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben porque se ha visto en las noticias el día de ayer la Catedral de Notre Dame se ha incendiado y ha sido catastrófico prácticamente es pérdida total porque se incendió el techo que es de madera y una iglesia es solamente techo y paredes que son de piedra o de algún otro material resistente entonces es pérdida total para los que no conozcan París, Notre Dame es importantísimo porque es la quinta esencia de París es decir, Notre Dame es tan importante como la Torre Eiffel de hecho la Catedral de Notre Dame es el sitio turístico que más visitantes recibe por año en el mundo entonces imagínense cuál es la importancia de este sitio para París y yo creo que como patrimonio cultural de la humanidad entonces cómo será importante para el mundo yo no soy amante de ir a visitar iglesias y de ir a rezar y de ir a darme golpes de pecho a una iglesia y de ir a conocer todas las iglesias porque de hecho todas me parecen igual pero sí que es cierto que Notre Dame en París era diferente tenía algo especial, era muy bonita no sé si es solo por ella misma o por el entorno pero el hecho es que Notre Dame era muy bonita y bueno, lo que yo quería comentar era lo siguiente uno de los empresarios más importantes de Francia ha decidido donar 100 millones de euros para la reconstrucción de Notre Dame y yo creo que hasta aquí todo está muy bien porque creo que si él lo puede hacer creo que Notre Dame se lo merece o sea, creo que es un sitio que se debería reconstruir si es destruido como ha ocurrido sin embargo, la donación que este empresario desea hacer para la reconstrucción de esta catedral ya es objeto de algunas críticas ya es objeto de algunas personas que piensan que esto no es justo o no es lo que se debería hacer ¿en qué sentido va la crítica a esta donación para la reconstrucción de una catedral que pertenece a la iglesia católica? o que, hombre, una catedral es para los practicantes de la religión católica va en el sentido de que con tantos pobres, con tantas personas necesitadas en el mundo con tantos problemas por resolver con tanta injusticia social y con tanta desigualdad económica es injusto que se dedique tanto dinero a la reconstrucción de una catedral o a la reconstrucción de una iglesia esa es la polémica que se ha levantado con la donación que este empresario desea hacer para reconstruir Notre Dame y en ese sentido yo quiero decir lo siguiente miren, debemos entenderlo de la siguiente forma todo lo que uno se gaste es un gasto que tiene un impacto por una sola vez y a partir de allí el dinero se pierde todo lo que es gasto cuando uno gasta todo lo que significa gasto tiene un impacto por primera vez y a partir de allí el impacto económico se diluye o se pierde y no ocurre nada más en cambio todo lo que es inversión tiende a multiplicarse ¿por qué comento yo esto? porque hacer una donación para reconstruir Notre Dame es una inversión ¿por qué es una inversión? pues por lo que acabo de comentar porque Notre Dame es el sitio turístico que mayor cantidad de visitas recibe por año en el mundo y recibe más visitantes que incluso la Torre Eiffel en París que es el símbolo por excelencia de París claro, cuando tú hablas de reconstruir Notre Dame estamos hablando de todos los empleos que eso genera de todo el dinero que eso mueve porque tú no entras a Notre Dame gratis yo no sé yo la he visitado dos veces y creo que uno paga 15 euros por entrar y conocerla entonces imagínate si es un sitio al cual van 50 mil personas por día multiplicado por 15 euros pues cuánto da eso entonces como negocio es increíblemente bueno pero no lo pensemos como negocio pensemoslo como por la cantidad de empleos que genera a su alrededor cuántos otros negocios se mueven restaurantes bares guías turísticos etc. es decir genera una dinámica económica que se multiplica ¿qué ocurriría si Notre Dame deja de existir y nadie la reconstruye y eso queda paralizado? pues que toda esa actividad económica que hay detrás de Notre Dame pues también se paralizaría y desaparecería por el contrario si en lugar de invertir para construir Notre Dame para repararla para reconstruirla esos 100 millones de euros los repartiríamos entre todos los pobres del mundo pues los pobres del mundo comerían una vez y pare de contar porque el gasto no tiene la capacidad de multiplicar el dinero en cambio la inversión si que tiene la capacidad para multiplicar el dinero invertir multiplica el dinero gastar lo que hace es desaparecer el dinero entonces ese ese tipo de filosofía de repartir entre los pobres por ejemplo es una filosofía es la filosofía política y es la base de la propuesta económica que tienen por ejemplo partidos de izquierda radical o socialistas o comunistas tomar el dinero de los ricos y repartirlo entre los pobres para reducir la igualdad y para reducir la injusticia social ese gasto tendrá un impacto inicial calmará el hambre por uno o por varios días pero a partir de allí el dinero desaparecerá en cambio cuando tú inviertes por ejemplo en una empresa creas empleos la dinámica económica de la empresa genera el pago de impuestos la dinámica económica de esa empresa genera además la dinámica el multiplicador que se origina en los proveedores de esa empresa además todos los que están alrededor del sector o alrededor del lugar donde tiene la actividad esa empresa pues también se dinamiza que es lo que ocurre con Notre Dame entonces para mí ese tipo de críticas o este tipo de sí este tipo de críticas no tienen sentido porque reparar Notre Dame tiene un impacto económico en cambio tomar el dinero y repartirlo entre los pobres tiene un impacto inicial pero a partir de allí el dinero se pierde y los pobres de hecho no serán beneficiados las personas pobres se benefician más cuando hay crecimiento económico cuando las empresas crecen se expanden contratan más personas y a partir de la abonancia económica pueden subir los sueldos y la economía está en auge allí es cuando verdaderamente las personas pobres como yo lo era podemos salir de la pobreza y podemos escalar socialmente pero si a mí como Angelo Rico me hubiesen regalado las cosas me hubiesen regalado una comida un desayuno un almuerzo pues yo me hubiera quedado pobre toda la vida entonces yo sé que a muchos no les interesa Notre Dame porque muchos ni siquiera conocen París y yo los entiendo o sea de pronto para muchas personas es un tema que es muy lejano pero sí que esta discusión es muy cercana a nuestros países o a la gran mayoría de los países que es la filosofía política que dice tomemos el dinero de los ricos y repartámoslo repartámoslo entre los pobres y aquí yo utilizaría una frase que escuché hace mucho tiempo en internet que es un poco grosera pero que es la verdad todo el mundo es puto con el culo ajeno todo el mundo quiere repartir el dinero que no es propio todo el mundo es amplio repartiendo lo que no les pertenece y lo que no les ha costado conseguir y obtener yo no sé por qué critican a esta persona rica que quiere reconstruir Notre Dame no entiendo por qué ellos mismos no se vuelven ricos y reparten su fortuna entre los más necesitados seguramente porque llegados a ese punto comprenderán lo que yo les acabo de decir que su impacto en la sociedad será mucho más positivo si en lugar de regalar el dinero si en lugar de regalar el pescado le dan a las personas la educación necesaria para aprender a pescar y en este caso crean la infraestructura necesaria para que esa pesca sea mucho más productiva y mucho más rentable es un pesado da mucho pesar lo que ocurrió con Notre Dame porque era un sitio muy bonito era un sitio hermoso París es espectacular y París no sería lo mismo sin Notre Dame y bueno esto era todo lo que yo quería comentar vuelve lo repito y muchos son bastante amplios repartiendo lo que no les pertenece opinando acerca de cómo se gastan el dinero las personas que se lo han ganado en lugar de ellos mismos ganárselo y decidir en qué se lo gastan preferible invertir para multiplicar que gastar para desaparecer muy bien esto era todo lo que yo quería comentar sobre este tema muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención nos vemos en un próximo capítulo recuerda que si este video te ha gustado pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales si eres nuevo en el canal suscríbete a él pero también haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones recuerda también realizar el curso básico gratis de bolsa lo encontrarás en la descripción del video y además si tienes algún tema que tenga que ver con emprendimiento con negocios con finanzas con trading o con la economía puedes dejarlo debajo en los comentarios ahora si me despido muchas gracias y hasta la próxima si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado la gente nos llama o la gente se hace la penteja cuando nosotros no quieren estar al lado gracias